pues aquí vamos a empezar a ser un almuercito vamos a hacer un papas con huevo y pues en tarde pero aquí tengo el chapín colorado que llegó al rescate ahorita está bien buena gente yo no sé si está porque está su mamá le tiene miedo que lo regañen no más cuando menos se descuida vamos a ver si el chavo rojo y vamos a ver este principiante es el problema que cuando tiene una mujer aquí pues bueno pues ya le vamos a dejar que pique acabar de que era el pelo y aquí vamos a empezar a picar le vamos a echar dos jitomatitos a las papas y ahí está el chavo es un principiante no creo que sabe mucho ser bueno van a ver van a ver no más cuidado con mi dedo porque está bien giroso esto es que se está estrenando como cocinero ahora estoy enseñando mi hora miren nomás ahora sí miren ay con la madre anda muy cerquita del dedo no ahí va unos ciento no le espera no 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 ahí le damos otra vamos a ver vamos a ver le quitamos algo aquí o así y 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 pues hay que doy a la papita con huevo ni más que delicia deliciosa y aquí vamos a freír poquitos frijoles vamos a echar unos chilitos de árbol a dorar para que le de sabor al caldo sin que se quemen para que le de sabor al caldo mira vamos a ver estilo mágico ahí van los frijoles y y y y ahí quedaron ya los frijolitos con sus chilitos doraditos bien delicioso bueno pues vamos a servir para almorzar miren y ahora van las tortillitas recién hechas miren nomás que chulada ahorita vamos a poner al chavo ruco que dice que él quiere echar tortillas vamos a ver si sabe echar tortillas pero miren es una belleza de tortillas pues ahora sí ya estuvo el almuercito miren qué delicioso vamos a echarle un poquito de chilito que hizo chavo ruco a ver si sabe miren y ahora se está comiendo con su mamá su hijo da que saben deliciosa la comida no le gusta salir en las cámaras pero ahí la sacamos bueno pues ahí está el almuercito delicioso esto está bueno miren hasta Sara se colora no es que no le guste es que le da vergüenza ey si le da pena ella es natural ella era era en otro tiempo era actriz no nomás que no sabe ah estaba novelas y todo películas con Vicente oye las novelas Sara Sara ahí es la pisara bueno mira Sara y a ti te tengo un regalo para el postre bueno ten qué chulada ya vi vas a tomar un poco está muy grande eso no es para el potasio eh ok bueno ahí coman ya me voy a dejar comer